Como no podía ser de otra forma, y teniendo en cuenta la estimación de voto realizada por el CIS, el PSOE ganaría las próximas elecciones. Sin embargo el voto directo daría la victoria al PP. Como era de esperar, la encuesta realizada por el CIS en este mes de febrero da la victoria en estimación de voto en las próximas elecciones al PSOE, pero lo haría tan solo dos puntos por encima del Partido Popular, que ganan este sondeo en cuanto a voto directo. Por su parte, según la encuesta de Tezanos, Unidas Podemos bajaría en dos puntos, pagando así el despropósito del solo sí es sí, mientras que Vox se mantendría con los mismos votos. En concreto, el CIS atribuye al PSOE una estimación de voto del 32,1% frente al 29,8% del PP, en lo que significa una nueva subida de los de Alberto Núñez e Hijo en comparación con el mes anterior, algo sorprendente y significativo teniendo en cuenta quien realiza esta encuesta. Por otro lado, el partido de Santiago Abascal repite en el 10%, igual que el mes anterior. En el caso de la formación morada que encabeza Nione Belarra, Irene y Montero, bajan del 14,2% de enero a un 12,7% en febrero. Hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó en los 11 primeros días de febrero, en plena polémica por las excarcelaciones provocadas por la aplicación de la ley de libertad sexual, y que ha llevado al enfrentamiento abierto entre los dos socios de gobierno. Sin embargo, por segundo mes consecutivo, los populares siguen por delante de los socialistas en voto directo, sin la estimación del CIS, con el 22,7% frente al 22,1% del partido que comanda Pedro Sánchez. Más allá de las principales fuerzas, Ciudadanos sigue hundiéndose después de sus primarias, su refundación y el intento de espantada hacia el PP de Begoña y a CIS, que rechazada por los populares volvió con la cabeza gacha a la formación naranja. Con todo y con ello, pasan del 2,9% de enero al 2% del barómetro de febrero. Adas en sexto lugar se mantiene ERC, con el 2,0% en estimación de voto, seguido de Bildu y Xcat, con el 1,1%. Le siguen PNV-0,8, Más País-0,7, BNG y Compromís, ambos con el 0,6%, y Namás y la CUP, los dos con el 0,5%. KMC obtendría el 0,4%, y el PRC y Teruel existe, ambos con el 0,1%, cerrarían la estimación de voto.